Bueno, sí, por supuesto que después de estos años de pandemias en donde creo que el mundo entero ha sufrido y bueno, a Dios gracias y a María por sobre todo, en este caso bajo la evocación de Nuestra Señora de Fátima hemos podido volver a realizar esta peregrinación, a hacernos presente en este santuario que para la colectividad portuguesa y para todos es tan importante Mucha gente de distintos puntos que han llegado hasta aquí Sí, por supuesto que sí, sobre todo de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires y bueno, de todos los pueblitos acá que están cerca, ya sea Sierra de la Ventana, Bahía Blanca, Saavedras y demás todos los pueblitos cercanos acá a esta iglesia vienen acá Bueno, esta llovizna que prácticamente ha sido una bendición a último momento Sí, así lo creo y bueno, Nuestra Virgen, Nuestra Madre siempre se manifiesta de esta manera Muchas gracias Nada, agradecidos a ustedes por ser presente acá y bueno, desde ya por esta nota